Música Aquí se dice que aparecen padres que han escuchado el coro entonando la hermería Y hasta cuentan que han logrado ver a sacerdotes oficiando misas en la penumbra de la noche Gracias por continuar en Sintonía de la Red y continuamos recorriendo la antigua Catedral de Managua Nos explicaban de que esta parte de acá, ya estamos en el segundo piso de hecho Y que en esta parte de acá, bueno, ustedes pueden ver algunas pintas que han sido borradas Que este sector, cuando la catedral estuvo abierta sin resguardo de ningún tipo Pues fue utilizada para algunos tipos de actos satánicos Es otro de los misterios que guarda esta catedral Y la verdad es que las vibras aquí se comienzan a poner un poquito cada vez más tensas Y vamos a tratar de escudriñar más a fondo lo que pasa en esta catedral ¡Haaah! ¡Ahh! ¡Ahh! ¡No! La Catedral Vieja de Managua también se caracteriza por tener plasmada en sus paredes Muchas imágenes como las que están justo detrás de mí Nos comentaban que los ángeles que están plasmados en las paredes de la Catedral Se les quebraron la ala, esto hacía alusión a los ángeles caídos Nosotros estamos viendo una imagen del Arcángel Gabriel Y fue el único ángel o la única imagen a la que no se le quebraron la ala Y justamente está pues dominando a lo que sería la imagen del Diablo La Catedral Vieja de Managua La experiencia aquí en la antigua Catedral de Managua la verdad es que es bastante densa Un poquito escalofriante podríamos decirle Hay historias que realmente muchos pobladores nos han contado Y hasta los mismos guardas de seguridad de acá Que seguramente a ustedes también les provocaría mucho temor Yo me he quedado impresionada porque la presión que se siente aquí adentro es increíble Uno suda, uno siente escalofrío, pero es un lugar muy hermoso La verdad que tiene sus historias aquí, tiene sus misterios Nosotros pues hemos constatado algunos, pero los otros quedarán en las creencias del pueblo Y de hecho ustedes sabrán el significado de las lechuzas Pues aquí encontramos tres lechuzas Y de hecho era una negra y habían dos blancas Una cantidad increíble también de murciélago La verdad es que como dicen las chavalas, un ambiente tenso No tengo palabras Claro que sí muchachas Y de esta manera, con esta experiencia nosotros nos vamos a ir a una pequeña pausa Pero ustedes no se muevan, que seguimos más con este el especial de Aguizotas